Tras ausentarse desde el año pasado de sus oficinas en el Congreso del Estado y disfrutar de 17 días de vacaciones, hoy retornaron las diputadas Silvia López Escofie y Milagros Bastarrachea, ambas del partido Movimiento Ciudadano. Desde el 29 de diciembre, que fue el último día que se les vio en el recinto legislativo, hoy así respondieron a los medios de comunicación. Además, la diputada Silvia López Escofie pidió disculpas por no trabajar durante 17 días y solicitó que se le descuente en los días. Y quiero decirles a todos los yucatecos que en lo personal, si alguien agravié con mi falta a esa sesión, pido disculpas públicas. Es más, presenté ya a esta secretaría, que se me descuenten todas las dietas a partir de las fechas que no estuve presente, porque no voy a recibir un peso que no fue trabajado. A pesar de ser funcionarios públicos, la representante del partido Movimiento Naranja en el Congreso, negó los motivos de su ausencia. ¿Puedes informar dónde estaba el día 30, que no vino? ¿O qué era más importante? Los asuntos personales, solamente los discuto con mi familia. Estamos atendiendo cada uno a asuntos personales. Creo que la gente tiene derecho a la intimidad y a la privacidad. Lo anterior contradice el diputado Enrique Castillo, quien en días pasados justificó la ausencia de ambas diputadas con comprobante médico. El día de ayer nos enviaron justificación que desde el día 9 y 5 días posteriores tienen problemas por motivos de salud y eso lo vamos a respetar nosotros, ya que es una justificación médica. Sin embargo, la diputada solicitó retirar cualquier justificante de su error y ser amonestada con el descuento de su sueldo. Yo ya retiré todo y quiero que se me cobre todo lo que uno se nos debe de descontar. Por último, la diputada dijo... Nunca he venido a calentar sillas como han acostumbrado muchos. Reportó para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital